Música Entendido a los que somos las voces del rancho Saludos a nuestros compas de Wild West Bus La voto oficial de las voces del rancho Wild West Bus la voto oficial de Las voces del rancho Es una foto de tarrona Vamos a ver Camarito Camarito para mujeres Cambian todo sentimiento Camarito Si mi buque me pide uno yo le doy uno Me pide dos yo le doy dos Me pide tres yo le doy tres Ella su rama yo no le digo Con Flamareno, Chavos Ready for Chavos Santa Rosa, Oakland There you go, Santa Rosa, Oakland They keep asking me where we're playing I'm like Santa Rosa, Usbono I kept forgetting when I was Oakland, right? Ready? Balthazar Balthazar You ready for the ride? Let's ride Tamarito Tamarito para mujeres Caminos Aplausos 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 Dos Jogo Jogo Vivos ¡Gracias! 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 ¿Eh? That's how he works Like y Puedo de soplar y volar, todo lo que quieras decir Se meca dentro del terreno y me busca un amor nervioso Chacarón, barrio de muerte, una empresa publicana Como si fuera, como cantar y tendría chacarón Puedo de soplar y volar, todo lo que quieras decir No es por eso que me ha ganado esto, ni se trata de una casa Yo no tengo quien me enfoque, yo de eso me abierto al agua Me gusta escuchar los hijos, pero no me hagas sentado Cuando me sale mal, a mí nadie me regala No me paso por donde quiera, no te amas y nada ¡Salud! ¡Salud a los monos! ¡Ven a la gente! ¡Salud a los monos! ¡Vamos 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 con música social! ¡Estrellita Marineras Compactivenice! ¡Vamos a los monos! 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 ¡Vamos! 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 Y arriba toda la gente de la sierra compa